Música Celebraron este sábado una asamblea ciudadana en la sede de comisiones obreras donde se analizaron las necesidades de ronda y las posibles actuaciones para mejorarla. Los partidos políticos de Izquierda Unida y Más País celebraron este sábado 14 de enero una asamblea ciudadana en la sede de comisiones obreras donde se analizaron las necesidades de ronda y las posibles actuaciones para mejorarla. Unos 50 vecinos se reunieron con los coordinadores en una reunión abierta a todos los rondeños donde se acordaron en cinco mesas sectoriales las diferentes propuestas en los ámbitos de urbanismo, organización del territorio, turismo, patrimonio, educación, cultura, economía y sanidad. Bueno, hemos celebrado esta mañana la asamblea ciudadana, desde el punto de vista ha sido un éxito, hemos recogido las opiniones de un montón de ciudadanos y ciudadanas, hemos comenzado haciendo una ronda abierta en la que los ciudadanos y ciudadanas nos han expuesto la problemática que ellos detectan en sus barrios, en la ciudad y bueno, con una duración de aproximadamente una hora y la verdad es que se nos ha hecho corta. Ha habido muchas aportaciones, muchas problemáticas que se han detectado y bueno, ha sido muy gratificante. Pues la segunda etapa sobre todo ha consistido en que los que hemos y las que hemos asistido a la asamblea nos hemos dividido en cinco ámbitos que han estado recogidos y que creemos que son los ejes fundamentales en el entorno de Ronda y de la Serranía, que es urbanismo y organización del territorio, turismo y patrimonio, educación y cultura y otros ámbitos como por ejemplo el de economía y entonces cada uno nos hemos puesto en una mesa, una dinámica que se conoce como de mariposa donde la gente se ha ido sintiendo a gusto y cómoda, donde creía que podían aportar propuestas e ideas que seguramente serán las que llevaremos en las futuras campañas de las elecciones municipales porque ahora creo que es el momento de que escuchemos a la ciudadanía qué es lo que quiere decir y no que lo hagamos en los bares ni en las redes, sino para sacar unas propuestas para hacer mejor una ronda que es lo que necesitamos. Entre las propuestas, por ejemplo, podemos destacar propuestas de patrimoniales como por ejemplo de nuevas líneas de turismo, una propuesta de unas nuevas líneas de transporte que sean seguros, que tengan un horario fijo en temas de mejoras, por ejemplo, de la ciudad, desde papeleras, recursos, programas culturales, que se creen aulas de convivencia en los centros educativos, que se creen nuevos ámbitos culturales en el espacio, por ejemplo, de una casa de la juventud con un presupuesto que tenemos cerrado, donde hay un porcentaje muy alto de jóvenes en la ciudad. Es que concretamente yo he estado en una mesa, entonces no te puedo decir ahora todas, pero esas han sido algunas de las líneas marcadas que se han recogido. Pues aproximadamente unas 30 o 40 personas, pero lo importante no es siempre la cantidad, sino la calidad.